¡Muy buenas familias! Aquí vuestro nombre es Pac Fernández y bienvenidos a 7 Days to Die, War of the Walkers. Y seguimos ahí a puñetazos en la cueva de la locura, en el infierno. Aquí podemos llevarnos un montón de carne, podría, ¿eh? Por cierto, un montonazo. A mí me gustaría meterme ahí a lo loco, pero para eso me haría falta unos Four Bites, que tendríamos que haberlos pillado. Me lo habían avisado antes, pero no he hecho caso, tío. Hubiera molado, me pillo los Four Bites y me lío a puñetazos ahí que me quedo solo. ¡Está bien! Venga, vamos a acabar con la primera oleadita. Y me como unos buenos espaguetis. ¡Jummy! ¡Jummy, yummy, yummy! ¡Ya tenemos la Dirt Bike! ¡Modafuckers! No, no sé. A ver. Esto fuera. Ahí está. Hombre, ya va siendo hora, ¿eh? ¡Abo! Bueno, en cuanto llegue a casa me la hago del tirón. En cuanto llegue a casa me la hago del tirón. ¡Dirt Bike! Tenía ganas de verla, que igual es un mojón, pero yo me hago la ilusión. Bueno, Oil, Shale, Nod, Tungsteno. Aquí tenemos el Tungsteno. ¿Vale? Que es un golpe con el... Es un golpe con esto. Tendríamos que haberlo pillado. La otra vez que vinimos tendríamos que haber aprovechado y llevárnoslo todo para hacer la estructura anti-hordas entera de Tungsteno. Venga, para que no me vengan así alrededor. Al final no es una mala misión para ir a puño, porque como no son enemigos fuertes, son enemigos cutres, que se mueren súper fácil. Si fuera una misión normal en la que te salen un montón de irradiados, de moteros y gordos y tal, pues sí que hubiera sido un poquito más fucked up. Pues sí, podríamos ponerle la música de... Go with me for fun in my pocket. Porque parezco va de Spencer, ¿vale? Pegando puñetazos. O sea, solo me falta empeñar a algún zombie. Pegarle una hostia que se quede en un árbol ahí colgando. Y esto, el suelo llena de mierda, tío. Que no me deja pegar en la cabeza bien. ¡Cabrón! Ok. Yo me voy paseando por aquí. Pillando el Tungsteno, sobre todo. ¡Auch! Bueno. Cofre del tesoro y me sale un cuchillo en uno. ¿Esto qué es? Espada legendaria. Mira, me han salido los primeros objetos legendarios. Mira, la caja fuerte infectada. Madre mía. En un cofre legendario, seis de plata, ¿eh? Otra espada de batalla. Un pico legendario. No sé qué tendrá el legendario de especial, ¿eh? No lo sé. No tengo ni idea, pero bueno. Está bien. Vale, ya hemos pillado todo. Ok. Un casco Kevlar. También legendario. Una espada que dista mucho de ser legendario, pero bueno. A ver, se supone que sí, pero es de tier bajo. Bueno. Aquí viene ya la segunda oleada. Vamos a tomarnos una cervecita que me han dicho que entran muy bien. Bien fresh. No, esto sería de locos si vinieran corriendo. Fueran irradiados. Pero no. Vienen de tranqui. Despacito. Y encima bien debiluchos. Aquí venimos con las armas del mod. Y empieza aquí. Y no queda en... Vaya. No queda ni uno en pie. Bye, bye, bitch. Bye, bye, bitch. Venga, otro grupito bueno. Pues es que se mueren hasta a veces con el click izquierdo, ¿sabes? Porque yo casi siempre le doy al derecho. Como es normal, ¿no? Para pegar a lo que da. Otro drone de nivel 6. Me acaba de salir. Casi nada. Bueno, ya suena por ahí una típica screamer. Que como no venga aquí conmigo. Si no baja no puedo hacer nada. Bueno, y menos mal que los vamos pillando así. Ordenadamente. Porque si salieran de golpe yo creo que el ordenador sale ardiendo. Venga. Bien. En resto, ¿no? Y anochece. Bueno, ahora sí correrán los zombies o tampoco. Digo yo que sí, ¿no? Oye, llevo encima... Ay, pues parece que no lo traigo, tío. No traigo el hacha. Y tampoco... Y se me ha olvidado de pillar el... Me acabo de dar cuenta ahora, tío. Que me he dejado el mod. El mod no. El bot, perdón. Hostia, pues es una cagada, ¿eh? Podríamos meter cosas aquí porque es que no me va a caber en el inventario ni mierda, ¿eh? Estamos ya petados. Y todavía no he pillado ni las cajas de luz. Que bueno, las cajas es lo de menos. Podemos terminar la misión. Nos vamos y luego volvemos y pillamos lo que falte por ahí. Y bueno, y la carne que hay es de locos, ¿eh? Aquí hay carne de... Podría para... Para lo que quieras y más. Pues ahora lo estoy haciendo más... No, más ordenado que el otro día. El otro día íbamos a lo loco, subiéndome ahí a las paredes y... Íbamos loquísimos, pero... Y se supone que está Buggy también porque... Me contaron también que tendría que salir una cueva gigante ahí o algo así. Cuando te caes, apareces en una cueva y la cueva se rompe y no sé qué. A mí no me sale cueva ni... O sea, cueva, jaula, perdón. En una jaula. Sales en una jaula que se rompe y no sé qué. A mí no me ha salido nada de eso. Bueno, parece que ya por abajo no hay, ¿no? Tendríamos que ir ya para el pasillo. Me suena a mí. No sé si es por aquí o si es por otro lado, pero bueno, yo voy. Mira, mira, mira. ¡Oh, sí que corren, sí! Pues venga, vamos. A recibir, hostia. Me da igual. ¡A la mierda! ¡Tú y todo el que venga! ¡A la mierda! Bueno, el loot ya por lo menos lo hemos pillado. El bueno, digamos, la caja y eso. Entonces, bueno. Las cajas buenas estas que hay por ahí colgando, esas las pillaremos en otro momento. Porque es que no me cabe ya nada. Voy por el pasillito aquí, que todavía hay más enemigos. ¡Su puta madre! Bueno, pues nada. A hostias con todos, ¿no? Ya no estoy borracho y encima estoy herido. Vamos, me voy a emborrachar otra vez. Mira, ahí hay un irradiado. ¡Ah, mírala, mírala la idiota esta! ¡Regalazo! Adiós, ya no me cabe nada en el inventario. ¡Madre mía! Bueno, chicos, no me soltéis mucho loot, que no hay espacio, ¿eh? A mí me gustaría, pero no puedo. Este se ha quedado y el pobre pillaete. ¡Ya no! No puedo pillar el loot. Me gustaría muchísimo pillar el loot. Ya sabéis que yo soy un enamorado del loot. Pero no, no puedo. La verdad es que no sé si... Y mirando ahí por el... Pero... Vaya follón, ¿no? ¡Eh! ¡Hombre! Anda, mira. Necesitaba yo... Me voy a curar también. ¡Anda, mira! Para los que decían que las... Que las screams no llaman a gente en este mod. Sí que llaman, sí. ¡Que me dais igual, Thor! ¡Que me dais igual! ¡Venid, venid! ¡Venid! ¡Venid! Todos estos son de la Screamer Hijo de puta, cabrón No lo he podido matar Antes que explote Y venga, sangrado y cosas malas Bueno, me han infectado también Me han hecho de todo Parece que se está liando un poquito Con la tontería de las Screamers Ya, ya te veo, ya Nada que no Este se ha cayo bien, por hijo de puta Laceración profunda Puta madre Hostia, estoy todo reventado de vida Bueno, me tengo que meter ahora El vendajito este Las Cayolas Quitarnos la infección también Me han pegado la paliza de mi vida probablemente Vale, con esto se nos quita ya esto Y las vitaminas O sea, todos los Todos los bufos negativos Me los han colado Todos O sea Una maravilla Una maravilla Sí señores Una puta maravilla ¿Esto cómo está? Bueno, está bien Todavía aguanto un poquito Ahí Qué bonito todo Bueno Vamos a ver Voy a volver otra vez a subir por el pasillo ese A ver A ver Por el Por el filo Que no puedo pillar más luz Dejadme ya Que no puedo Dejad de tentarme Con Con Cien mil cajas de estas, tío De verdad Por favor Escuchando por ahí Pasos para colmo Llegar hasta aquí saltando Para absolutamente nada Vale Aquí es por donde habíamos subido antes Que han empezado a salir Vale Me lo he inventado total O sea Que no habíamos pillado todavía la caja O sea Que la caja que he pillado antes Era otra cosa Hola Entonces ya no Ahora ya no me va a caber nada De verdad Bueno, ahí se queda Es que no puedo hacer nada Esto ya no No tengo espacio No tengo espacio Eh Oye No sé para donde tengo que ir Esto Vale Vamos por los bordillos estos Como he hecho antes No sé si ¿Qué me pasa ahora? Eh Para quitarme la mierda esta Me tengo que coser Se supone, ¿no? Y ahora Ah, tengo, tengo Ah, coño Estamos Full equip Pero esto ha sido de chorra, ¿eh? Por supuesto No puedes usar eso ahora Ah Vale Ah, es una abrasión de mierda Vale, vale Vendas de primeros auxilios Botiquín de primeros auxilios Bueno, pues Toma Otro más Y por lo que veo Otra vez me habían roto un brazo Pues esto es lo que tiene Ir a puños Si vas a ir a puños Tienes que llevártelo Todo Todas las curas que puedas Porque Desde luego Bueno, esto me lo voy a cargar Tío, con permiso Es que si no, no puedo Tengo que saltar Y me caigo Y en la mierda Y se escuchan más enemigos Pero no Uf Ahí me voy a caer Y me voy a cabrear Es que no me quiero caer No me quiero caer Eh Mira, ahí tenemos los Los restantes, supongo ¿No? Bueno, los restantes Algunos de los restantes Lo peor es que son idiotas Y se caen Eh Ya no soy yo el único idiota Son tontísimos Este es el más listo O no Según se mide, claro Otra abrasión Me las van encadenando Ya una tras otra Venga Ala Se la ha enchufado Al vuelo Vaya Nada Y seguimos Esto no Esto no se cura Esto es lo que Lo que toca Eh No vas tú Para matar a un payaso De estos La que hay que liar Qué maravilla Bueno Bueno, a ver Voy a buscar otra vez La subida Porque yo una vez Que me tiro Ya me pierdo Ah Esta no era Por aquí sí ¿No? Sí Me han salido ahí Los pesados estos Antes me he tirado así A lo loco Y ha funcionado Ahora seguro que me caigo Esta es la entrada Esta es la entrada ¿No? Hostia Pues no tengo ni idea De dónde están los enemigos Que quedan Y obviamente Quiero terminar Ah, espérate Me está marcando arriba Ah, vale, vale Pues entonces ya se supone Que hemos terminado Los que teníamos por abajo Quita, coño Cateto Tú verás que me tira el payaso ¿Qué ha pasado? Ese no es de la misión Así que ahí se queda Es un cateto Que ha venido Y se ha caído Vale, ¿Quién queda? Mira Ah, esto era todo Muy bien Esto era todo Lo que quedaba Un zombie Pues muy bien Hemos terminado Vamos a pillar El helicóptero Se nos había escapado Una chillona No pasa nada Eli Y nos vamos a entregar Nuestra primera misión De tier 6 Que hemos decidido Hacer a puñetazos Ha sido Interesante ¿No? Ha sido interesante Ha estado Ha estado gracioso Ha estado bien Bueno, pues nada Vamos a entregar la misión A ver qué nos cuentan Y ahora ya Pues vamos para la Para la base Soltamos el loot Y demás Que como sigue así Al final nunca voy a soltar el loot Porque lo he dicho ya 15 veces Y todas las veces Hago otras cosas Y luego no Es raro eso ¿Eh? Qué raro Bueno, Jen Mi querida amiga Jen No te lo vas a creer He hecho la misión a puñetazo Hostia Hostia, vaya premio Espérate, vamos a venderle cosas Eh... No voy a la de Mira las balas que llevo He venido sin balas Y mira cómo me voy Es que esto es de fucking loco Tío Esto es de loco Hombre Bueno, vamos a vender El drone robótico De nivel 6 Esto también Bueno, el cuchillo legendario Hace un 400% de daño Si pegamos en sigilo Me lo voy a quedar La espada Un 600% Venga, pues vendo el cuchillo Eh... Un 600% de daño Si pega en sigilo La mierda esta Eh... Espada de batalla Que está para el que la quiera Yo no quiero esto La UMP45 Que la vendo también Eh... Esto lo voy a vender Aunque no hace falta Bueno, y luego tenemos El set Kevlar legendario Que seguro que es la polla Pero yo quiero Lo mío Me lo voy a llevar Por si acaso Pero... Para no arrepentirme Algún día, ¿no? Lo guardamos en alguna cajita Y ya está No pasa nada Y el pico legendario Que no creo yo Que hagamos mucho con esto, ¿no? Porque... Daño en bloque 203 Este hace más daño al bloque Pero claro, es un pico El taladro es pa, 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 pa Pero bueno Como es legendario Me lo guardo también, ¿no? Y nos hacemos ahí Un set legendario Por lo que pueda pasar Venga Dámelo todo Dámelo todo, mami Muy bonito Siguiente trabajo Infestación 400 y pico metros The last answer Nursing home Muy bien Obviamente hay que irse a A soltar el loot Porque es Madre mía Cómo vamos, ¿eh? Esto va llenísimo Aquí no hay nada que hacer Así que Volando voy Volando vengo Bueno, nos acordaremos De soltar el loot esta vez Bueno El tiempo lo dirá Y esto es en guía Y ahora Aunque no lo parezca ¿Verdad? Sin que sirva de precedente Vais a quedaros loquísimos Porque sí, amigos Me he acordado De pillar el loot Del helicóptero Eso sí Yo creo que ya no me va a caber Absolutamente nada En el En las cajas de munición Porque ya he guardado Ahora mismo un montón de De balas Que es para volverse loco Efectivamente Ya hay balas Que se están quedando ahí ¿Veis? Todas estas balas Es porque se Ya se ha llenado otra vez Eso sí Esta no tiene wifi, ¿eh? La hemos puesto Pero no la habíamos No la habíamos activado Así que Vamos soltando Lo que Pues lo que hay Poca broma No veas Muy bonito Vale Hay algunas cosillas Que se han quedado Como podéis ver aquí Y a ver De todo lo que tenemos ahora Vamos a por la Dirt A la Dirt Bike Que no vea las ganas Que tenía de hacer esto Dead Bike Parks Que se hace En una cosa Que no sé lo que es En una mesa Que no sé cuál es La verdad En la de munición No va a ser En la de munición Armas No va a ser tampoco ¿Verdad? En la Hostia ¿Dónde coño se hace eso? No sé Dónde se hace esto Espérate Vamos a mirar Work Blueprint Fabrication Workstation Builders Workstation Mechanic Workstation Esta va a ser Esta va a ser Solo necesitamos Una puta llave inglesa Que por algún motivo Bueno es que siempre las vendo Siempre las vendo Y nunca tengo Nunca tenemos llaves inglesas Vale Que no tiene Hostia Madre mía De mi vida O sea De verdad Me tengo que acordar Es que siempre se me olvida Me tengo que acordar De comprar Toda la cinta adhesiva Que Toda la cinta adhesiva Que encuentre Me voy a comprar Venga No Todo no Ah solo hay un poquito Muy bien Vale Uno Dos Etc Etc Vale Llave inglesa Se viene En un minuto la tenemos Vale Y ahora tengo que volver A lutear la casa De los cojones O sea Que madre mía Lo que hay allí Tengo un montón De Hemos dejado No sé si estará aquí O si se habrá guardado Automáticamente O si está en el No Tiene que estar ya aquí guardado Hemos pillado un montón De De ¿Cómo se llama? Coño Del Tungsteno Tío Fragmentos de Tungsteno Un huevo Y Scrap también O sea Tenemos Podemos hacer un montón De De Tungsteniglio Tungsteno Forjao Esto se hace con el Scrap Y El Y el otro Que lo tengo que meter ¿En la recicladora O qué coño se supone Que tengo que hacer? Porque no tengo ni idea La verdad No creo ¿No? Pues sí El hierro es así Desde luego Hay que meterlo en la recicladora Y es un coñazo Que no veas Porque esto tarda Mira Mira Porque suena ahora así bien Y antes sonaba Antes sonaba todo boogie boogie Bueno, pues ya está Bueno, hierro no tenemos, ¿eh? O sea, se les hallo la olla Se les hallo la olla un poquito Bueno, pues una llave inglesa de nivel 6 que tenemos aquí Guapísima Que eso está a tope pinazo Y nos vamos a hacer la mechanic workstation Que se viene ya para poder hacer Madre mía, 8 minutos Para poder hacer las piezas de la moto Y la moto Ahí estamos Bueno, pues yo que sé Yo sé que se puede hacer pilas de algunos materiales Para... Pero no sé si el hierro es uno de estos Uno de estos materiales Barbed wire Caja de munición, carcasa, no sé qué Sería en pila, ¿no? Pila de hierro, ¿eh? Aquí se puede hacer la mierda esta Y bueno, ganaríamos algo de espacio Supongo Pero esto, ¿cuánto va a tardar? ¿Cómo que 23? Espérate, ¿qué está pasando? Ah, sí, que el icono es así Oye, pues fíjate tú si vamos a... A ahorrar espacio, ¿eh? Fíjate si vamos a ahorrar espacio Hostia, la puta, cómo está esto, ¿no? Hostia, que no veas, ¿no? Con uno de papel higiénico aquí, todo guapo ¡Qué maravilla todo! Sí, se puede hacer con un montón de materiales Eso de hacer las pilas Y así ganamos espacio Pero también es verdad que, bueno Tampoco tengo otra cosa que hacer ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, la piedra Además, tened en cuenta que Va a pillar también la que tengamos en las cajas O sea, yo pillo solamente una Y cuando yo le doy aquí Se supone que está guardándolas todas Se supone Efectivamente Se han quedado aquí 4.000 Pero sí, y así estamos Haciendo las pilas de hierro Y demás Y así tenemos pues menos espacio de inventario Gastado ahí salvajemente Pues nada, familia Toca esperar un poquito Que ahora hay que seguir unos cuantos pasos Hasta que hagamos la dirt bike ¡Yijuu! Pues nada, ya tenemos El workstation de mecánica Que también A ver dónde lo pongo Porque ya, mira tú Ya es que no nos cabe nada En ningún lado Nada, vamos a aprovechar Este huequecito de aquí ¿Vale? Aunque se quede la esquina Está todo mal ahí Pero bueno Ponemos unas cajas o lo que sea Y bueno Quiero hacerme la dirt bike Y... Tengo de todo, ¿no? Hace falta herramientas Otra vez Calipers Esto no sé qué es No sé si tendré alguna Alguna cosa de esas Pero... Esto se parece, ¿no? No, porque es para fabricar municiones Así que no No se parecerá tanto Bueno, caliper Supongo que habrá que hacerlo Que no me acuerdo ya Esto ya como Te ponen 300 máquinas Yo ya no sé Yo ya no sé Ni dónde coño va Que acosa En este caso Pues bueno Va supuestamente A ver Tiene que estar aquí Mira Juego de herramientas y dados Que no tengo Pegamento otra vez Qué asco ha dado Bueno, pues nada No pasa nada Voy a pillar dinero No es coña, ¿eh? Me voy y voy a comprar Todo el pegamento Y toda la cinta adhesiva Que se pueda Y ahora vuelvo De verdad Porque si no Vamos a estar así Para toda la vida Y yo estoy harto ya Ya estoy harto De que me... De que me estén Reteniendo Es como si me tiraran De la chaqueta así Todo el rato Y no me da la gana ya No me da la gana Vamos a los vendedores Vamos a comprar materiales Y a tomar por culo Que estoy harto ya, hombre Los calipers Y su puta madre Siempre que me voy a craftear Algo parece mentira Que a estas alturas No tengamos ni Ni pegamento Ni cinta adhesiva Que ya deberíamos tener Cajas llenas de eso Y encima con el dinero Saliéndome por las orejas Que es lo peor Porque si no Tuviéramos dinero todavía Pero es que no sale Por las orejas Jen Véndeme pegamento Y cinta adhesiva Anda O te mato, eh Tú verás O te asesino, eh ¿A que te asesino? Pues nada, familia Hasta aquí el vídeo Espero que hayáis disfrutado Y ya sabéis Sed buenos Seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido ¡Gracias! Más información del canal Chau! Te asesino ¡Gracias! Gracias por ver el video.